Todas las derrotas salen mal, pero por lesión, mucho más. Esto no para, vamos a por el título. Toma, para. ¡Dani Requeijo! Ojo lo que tenemos, ojo lo que tenemos. Dani Requeijo, el campeón de AFL del peso pluma, que hoy quiere serlo en el peso gallo. El gallego, como es apodado, tiene 40 años, 20 victorias, 7 derrotas para el Gran Canario. Ayer tenía muy claro que quería esta victoria y que tendría su foto con los dos cinturones. Ha decidido bajar al peso gallo por un reto mayúsculo, como es pelear por otro título, ser el primer campeón simultáneo de la historia de AFL en este décimo aniversario. Y por si fuese poco, sumar a su lista de victorias un veterano de UFC, como es Marco Beltran. Es un reto mayúsculo, pero con 40 años, Dani Requeijo solo quiere esto. Solo quiere retos el gallego. Y ahí le vemos con Karolan Olivares, a la que acabamos de ver pelear hace un momento. Pero, tranquilo, tranquilo, Requeijo, antes de disputar una nueva pelea por el título aquí en AFL. Requeijo, uno de nuestros veteranos, uno de esos luchadores que ha peleado prácticamente en todos los lados. Ha estado en Estados Unidos, en la Copa Combate, de Combate Américas ahora Combate Global. Y se ha pegado con todo aquel que se da pecho. Y en el público, solo les voy a decir que no parpadeen. Mi objetivo principal es ser el doble campeón de AFL. Sé que mi rival viene del UFC y con eso lo tengo suficiente. Para este combate les prometo puro espectáculo y adrenalina. Hola, soy Daniel Requeijo, pertenezco al Team LD Fighters, los espero a todos en AFL 34 en Badalona. Daniel Requeijo. Y por este lado, tenemos a una persona que ha hecho seis peleas en UFC y que ha peleado contra el excampeón de UFC, Davidson Figue y Dedo, y el exretador, Chito Vera. Estamos hablando de un grandísimo luchador, el mexicano de Morelia. Ahora vive en Europa, pelea en Europa, vive en Barcelona y ha querido pelear en AFL para sumar un nuevo título a su currículum. El título no podrá ser porque no cumplió en la báscula, se pasó ayer en 800 gramos en la báscula y por tanto la pelea sigue, la pelea continúa, pero el título solo estará en juego para Daniel Requeijo. Por tanto, si Marco Beltrán gana, Marco Beltrán no será campeón de AFL. Así quedó el acuerdo ayer, después de que, como digo, el mexicano fallase en 800 gramos en la báscula. La pelea sigue igual, pero él no podrá ser campeón. Porque no dio como el peso, no cumplió las normas. Exacto. La primera pelea es contra la báscula, como dicen muchos, dicen que es la pelea más dura, dicen muchos luchadores. Falló en el primer asalto. Me siento muy feliz de estar acá, ahora compitiendo en este lado de Europa. Muy contento con la oportunidad de venir a competir en una liga como AFL y listo para dar un show, ¿no? Como siempre, una pelea, un buen espectáculo, una pelea dura, una pelea difícil como siempre, pero ya saben. Y poniendo siempre el estilo mexicano. No, para nada, ¿sabes? Me motiva demasiado, ¿sabes? He peleado con los mejores del mundo, he peleado con verdaderos leones y para nada que esta gente me impresiona. Bueno, el objetivo principal es terminarlo, terminarlo primero, segundo run. No pienso pasar más de eso. Esa es la cuestión y es lo que vamos a poner en el show, ¿no? Me estoy preparando para eso y lo vamos a cumplir. Espero nada más que el Mane ponga su cinturón en juego y que venga y lo defienda como el campeón que dicen que es, ¿no? Porque estamos esperando nada más eso, una respuesta de él. Y lo que espero nada más es bajarme de ahí con la mano en alto y celebrar. ¡Gracias! 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 Y en la esquina roja, con 37 años, 62 kilos 20 victorias y 7 derrotas, desde Moradia, México, representando aahuasca de Barcelona, Marco Saico. ¡Meltrán! Veinte victorias, siete derrotas para ambos luchadores. Mexicano. Mexicano que vive en Barcelona, pero que tiene mucha afición aquí en Barcelona. Sí, pero se está enfrentando a Daniel Requejo, nada más y nada menos. Casi nada, ¿eh? Excampeón de AFL nos dio el combate del año cuando se enfrentó con Jey Cucinello. Exacto. De la asociación WSOP. Vamos aquí con este... ¡Qué manera de empezar! Y le viene Requejo, que qué pasa. ¡Vámonos! ¡Vaya afrontar ahora! ¡Qué vaya manera de saludar, ¿no? ¡Claro que sí! Aquí hemos venido a lo que hemos venido. Bien Requejo con ese single leg. ¡Qué buen tempo! Y ahora coge el ankle pin, le coge el tobillo y lo pone en el suelo. Se revuelve. Muy bien ahora, le tiene atrapadas las dos piernas. Intenta aguantar ahí Beltrán. Pero Requejo, qué veterano. Cómo sabe dónde tiene que... Qué trabajo más bonito. Y como un gato, panza arriba, se revuelve Beltrán. Y ahí logra mantenerse. Sí, sí. Sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Sabe perfectamente también el juego, ¿no? Se sube el nivel. ¡Qué buena defensa y cómo lo... Y qué buen ataque está haciendo Daniel Requejo, el gallego. Eso es, y ahí presiona. Presiona Daniel Requejo. Bajado ahora a revoluciones. Intentando el derribo. El gran canario. Con esa piernita ahí se está defendiendo. Muy bien Marco Beltrán. Hay que olvidarlo. Seis peleas en UFC. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Y no se llega al UFC sin saber lo que uno hace. Exacto. Ahí sigue presionando Requejo. Aguanta Beltrán. Sí, Beltrán no está ahí. Bueno, está el... Esto es a 15... Son 15 minutos, son tres asaltos. Eso es. Ahí está haciendo mucha presión, mucha fuerza Requejo. Él se mantiene. No es que no está haciendo nada Beltrán, pero está dejando un poco que tome la iniciativa en una posición en la que no termina de sacar ventaja Requejo. Exactamente. No acaba de encontrarla y muy bien ahí esa rodilla de Beltrán. Mucho peligro, ¿eh? Y se baja Requejo para no volver a sufrir. Y ahí, ojito, que vuelve a conectar una rodilla. Sonó fuerte, pero creo que le ha tocado el ojo, ¿eh? Ojo, que le tocó esa rodilla. Ahí Requejo se intenta defender con esos Aper. Exacto. Ahora la presión es del mexicano, el de Morelia. Apretando ahora Requejo contra la jaula. Buscando su momento. Singelé, que ahora para Requejo. Defiende bien Beltrán. Trabaja con las piernas Requejo. Aprieta. Ahora consigue cerrar las dos manos. Consigue cerrar la mano. Y se levanta. Y se va Marco Beltrán. Buen trabajo de Marco Beltrán defendiendo los ataques. Buena defensa del mexicano. Buena defensa del mexicano. Muy buena, ¿eh? Muy buena. Y mira que Requejo es muy buen derribador. Exacto. Es uno de sus puntos fuertes. Intentaba llegar. Con ese jab se mueve el mexicano. Toca la pierna a los yon-yong. A las rodillas son muy peligrosas esas patadas a las rodillas. Tira manos Requejo. Buah, raya rodilla ahora. ¡Qué rodilla al hígado! Ahora sí parece que Requejo lo va a poner el suor. Sí, sí. ¿Cómo bajó la pierna Beltrán? ¡Qué bien! ¡Qué bien Beltrán! ¿Cómo se defendió Marco Beltrán? Saca un arsenal de ataques-requejo y que los defiende Beltrán con todo. Exactamente. Y sigue presionando el español. Buscando el derribo. Buscando llevar la pelea al piso. Tiene atrapada una pierna. Mantiene la estabilidad el mexicano con la otra. Se mantiene, sí. Trabaja muy bien. Ahora pega el culo a la reja para utilizarlo como un apoyo. Sabe todos los truquitos que entran, ¿eh? Sabe todas. Presión a Dani Requejo. Bueno, es una presión, sí. Es verdad que está mandando. Está dominando en el combate Requejo, pero no es algo definitivo. Dijiones del público. Aguanta, Dani, aguanta. Y él les miraba. Y le decía, vale. Escuchando en el bullicio, el silencio para escuchar a los suyos. Dani Requejo. Qué presión mete Dani. Increíble. Pero se mantiene el mexicano, Marco Beltrán. Se mantiene en pie, ¿eh? Sí, muy bien ahí con la cabeza Dani Requejo. Sacando ahora rodillas. Pero Marco Beltrán en esa posición está muy cómodo. Continúa la presión. Con ese dirty boxing, sacando esos golpecitos del bolseo sucio ahí en el clinch. Que van también, van castigando poco a poco. También percute en las piernas Requejo. Intentando que le falle la estabilidad. Y este ha sido un asalto muy físico. Luis, que hay ojito en las rodillas. Cuidado, cuidado con ese agarre. Bien Requejo sacando con ese apel. Sí, quedó justo, justo, ¿eh? Bueno, y ahora te pregunto, ¿quién gana? No estaba bien, no estaba. Yo me he quedado... No he mirado la cartulina. Te diría que ha habido mucha presión de Requejo. Sí. Pero los golpes más claros me han parecido de Beltrán. Por tanto... ¿Qué decían los muertos? Torero, mi compañero es comentarista y torero. Es tremendo, ¿eh? Sí, sí. Es tremendo, tremendo, tremendo. Pero, ¿cómo ha sido este asalto? Muy intenso. Sobre todo, de mucho desgaste de cara a que es una pelea larga. Vamos a escuchar. Respirando, Daniel Requejo. Con el hielo por el pecho. Y se van. Piden que respire bien la llena alfadilla, Daniel Requejo. Marco Beltrán. Y se prepara también para el segundo acto. No lo hemos dicho porque esto empezó muy fuerte. Beltrán con el calzón gris. Negro para Dani Requejo. Y hay dos ex UFC dentro de la jaula. Porque Tulio Payares también peleó en UFC. Nuestro árbitro para que no nos siga habitualmente. Porque siempre decimos... Nuestro Tulio Payares peleó en el UFC. Nada más y nada menos. Vaya lonquito. Ha salido durísimo Beltrán. Ha salido igual en el asalto anterior. Y el intercambio de golpes. La derecha. Ha entrado Olimpia. Intenta Requejo. Esa patada baja. Ahora sí cierra, pero se defendió muy bien. Entró el double leg. Y defendió muy bien Beltrán. Cuidado esos codos. Se estaba agarrando. Sí, se estaba agarrando, pero se levanta muy rápidamente. Ahí se nota la veteranía de Beltrán. Ahí sí cambia esa mano así, tira hacia arriba. Cuidado que ahí puede dar la espalda buscando el derribo. Cuidado que no puede arriesgar tanto. Está arriesgando mucho para conseguir el derribo. El derribo, exacto. Pero no puede pararse. Vamos, Dani, no te pares. Ahora sí. Ahí lo derriba. Es un chip. Ahora sí, pero con cuidado. Qué peligro tiene Beltrán, ¿eh? Pero ahí Requejo. Y ahí Requejo, que está en su hábitat, busca la pelea. Y ahí tiene los ganchos. Metió un gancho. Tiene el gancho con la pierna derecha. Ahí lo justo lo tenemos encima. Lo tenemos en el lado de los tonos. Encima nuestro nos salpica. Mirá Valco Beltrán fuera. Dando a su público. Y poco a poco la boa Constrictor. Luis Quiñones. La boa Requejo. Sin prisa. No se precipita. Mira su esquina. Dice, sí, sí. Sé lo que tengo que hacer. Mira cómo domina con ese brazo derecho. Cómo va bloqueando el brazo de Beltrán. No lo deja. Y ojito que tiene un gancho. Intenta cerrar arriba y meter el segundo con la otra pierna. Sobre todo las manos va toda la vez. Son los ganchos de las piernas y en la estrangulación con las manos. Eso es. Es todo. Es todo. Entonces, si el cuidado, cómo trabaja Requejo bien con los golpes. Y muy buena defensa. Muy buena defensa también de Beltrán. También a las piernas. Sí, sí. Beltrán estaba teniendo el tiempo. Y ojito, el segundo gancho. A puntito de entrar. Tiene otro fuera. Sí, sí. Lo importante es la estrangulación. Y ahí quiere cerrar. Tiene el gancho ya hecho abajo. Ha salido bien Beltrán. Cierre de Anaconda que se llama que molesta muchísimo este cierre. Y golpea con todo Requejo. Sabe que tiene que buscar el hueco. Ojo, ojo, ojo que lo cierra. Ojo que lo cierra, pero tiene la cabeza afuera. Está muy lejos. Pero busca ahí separarse. Beltrán, pero estos tiempos. Ahora sí, vamos a ver. Intenta Beltrán, cuando se rinde. Se acaba. Victoria para Daniel Requejo. Vuelve Requejo, veterano de AFL. Vuelve con victoria. Doble campeón de AFL. Doble campeón. Historia para el gallego Requejo. Haciendo historia en AFL, en las MMA españolas. Lo perdió y lo recuperó varios años después. Daniel Requejo vuelve a ser campeón del peso. Doble campeón. Gallo de AFL. Doble campeón, Daniel Requejo. Conocidísimo, queridísimo por la afición de AFL. Y aquí lo tenemos. Reconquistando el oro. Reconquistando el cinturón del Bantamweight. 61 kilos. Daniel Requejo, campeón de nuevo de AFL. Vencedor en el minuto 2'32 del segundo asalto. Subisión por Mata León. Esquina azul, Daniel Requejo. Gracias, señor. El que la sigue, la consigue. Ahí estamos. Muchas gracias, público. Daniel Requejo, doble campeón de AFL. Historia enhorabuena. Qué combate más complicado y qué victoria más buena. Bueno, ya quiero darle las gracias a todo el público que siempre está apoyando. Sobre todo a mi entrenador, Leonel. Él tiene el 50% de estas peleas de él. Se ha matado entrenando todos los días conmigo. A mi familia, a mi novia y a mis hijos que siempre están apoyando a todos. Vale, muchas gracias a todos. Esto es un sueño cumplido. Solo quería marcar historia, así que gracias. Solo puedo decir gracias. Y gracias a Fran Montiel por la oportunidad. Muchas gracias. Dani, doble campeón. 40 años. Parece que tienes 20. ¿Qué es lo siguiente? Bueno, de verdad que ya solo estoy pensando en mis alumnos. Tengo una academia con Leonel en Las Palmas, el Team LD y solamente estamos pensando en ello. Yo creo que con mi edad solo quería marcar historia y ya he marcado y ya he hecho mi camino. Así que me dedicaré ahora mismo a mis alumnos y Dios sabe, Dios sabe. Solo Dios sabe el camino que llevaré. A disfrutarlo. Muchas gracias, Dani. Gracias a ustedes. Muchas gracias, público. Tenemos a Daniel Requejo cuando lo puso para el suelo arriesgando. Y ahí tenemos al doble campeón de AFL. Como perdió y a pesar de nada volvió y volvió por todo lo alto, ganando a un ex UFC nada más y nada menos. Si esto tiene que ser el final, una pelea durísima. Si esto tiene que ser el final, qué bonito, ¿no? ¡Sexta lucha!